Hola compañeros, mi nombre es Floriberto Tilano, soy del grupo Cuarto C y les vengo a exponer sobre el átomo El átomo es la unidad más pequeña de la materia Hijo, lava los trastes ¡Mamá, chabús! El átomo está conformado por el núcleo, los electrolitos y la próstata La próstata es positiva y los electrolitos son negativos, por eso yo no tomo el Gatorade Y si en el átomo tiene el mismo número de próstatas y electrolitos Entonces el átomo se vuelve neutro, o sea que no se mete con nadie Como el Don Chuy, el de Intendencia Y esa fue mi exposición Disculpe pero estamos en la clase de Matemáticas ¡Ahhh!